Diez y siete. Diecisiete, siete, tres, tres de diferencia. El saludo protocolario ya el equipo de visita al local, sí, hace de local Atletico Zamora en un partido que se ha retrasado algunos minutos, lógicamente. Y Samaniego hay que mencionar a la visión deportiva. Comienza el fútbol, rueda el balón, dio play, la vino tinto de Atletico Zamora. Exacto, vamos a ver, ya se está tocando igual ahí la pelota, entra Brand, Rocha, Steve Sosa. Vamos a presenciar un partidazo, ojalá se llegue a ver. Verde amarillo, tal como vino tinto acá a Atletico Zamora, de lo mismo le hicieron al alguerito. Se va al contraataque, el conjunto de la vino tinto, costado derecho, caía. Había una infracción, suena el silbato, tiro libre, peligrosísimo. El primero que va a efectuar el conjunto de Atletico Zamora, el vino tinto de los... Sí, se va a efectuar el lanzamiento libre. Lanzamiento libre, perfil zurdo. Vamos a ver qué puede hacer ya la gente de la vino tinto, Anguizaca. Pelota sobre la barrera, el balón en el tubo. Se ha salvado la primera jugada de riesgo, sí señor. A favor de la vino tinto, el Atletico Zamora se paraliza el juego. Quedó sentido el portero, Justin Sánchez. Buena, buena la ejecución, más tapó el tubo que el portero Sánchez. Fundamentales. Edison Vibar que iba por parte del Esportivo Loja y Diego Abasarán que iba por parte de Atletico Zamora. Ambos se resbalaron. Al contragolpe, Anguizaca, si un amague, se interna. Tiro directo al portero. Justin Sánchez apagando el incendio. Anguizaca, si un amague, se interna. Tiro directo al portero. Justin Sánchez apagando el incendio. El balón ahora sí para el ataque. Tiene que aprovechar el centro. Aprovecha con pierna derecha, pelota a la semiluna. Llegaba por si acaso, era el cuadro Mancheno. De media vuelta, por si acaso también. Con el portero, Bonoso. Sigue Bonoso, Gabriel. Con pierna zurda, pelota en circulación. Intentaba llegar a Orellana. Recupera en medio campo. A media, se le fue el esférico a Mancheno. Vibar. Mancheno nuevamente. Jeremy Muñoz acompaña también a Ñasco. Levante el centro. García, más atrás. Para Vibar. Se le suelta y en segunda instancia está Bonoso. Suben los más espigados de Esportivo Loja. Dando pelea en este compromiso. El puntero y el escolta. Estadio de caballería. Al cobro con pierna derecha. Pelota larga, larga, larga. El portero. La deca flotando. La deca flotando. El portero. Y también auxiliando. El balón ahora. Vamos a ver. Diego Basarán. La pelota. Basarán con pierna zurda. Directo. El portero. Suelta floja. Balón que se pierde por la rara y de fondo. El balón ahora. Vamos a ver. Diego Basarán. La pelota. Basarán con pierna zurda. Directo. El portero. Brian Salazar. Pelota larga. Golpe de cabeza también. Desde arriba estaba Rocha. Queda flotando el esférico. Ahora el turno. Lanzamiento libre. Peligroso. Peligroso. Ahora es a favor de Esportivo Loja. El más espigado. Cuidado es que por ahí un contragolpe puede generar algún tipo de sorpresa. Suena el silbato. Pelota sobre la barrera. ¡El tubo! Ahoga el grito de gol. Bien ejecutado. Morán. Tapó más que el arquero Gabriel Bonos. Contragolpe. Puede generar algún tipo de sorpresa. Suena el silbato. Pelota sobre la barrera. ¡El tubo! Ahoga el grito de gol. Bien ejecutado. Orellana. Martín Moreno y James Mafford. Es un error catastrófico del arquero. Calderón llegaba por si acaso al contragolpe. La ley de la ventaja. Tres atacan, dos defienden. Se va. La bandera arriba. James Mafford estaba adelantado. James Mafford estaba adelantado. Contapia. Ahora Huila. Se proyecta el ataque. Está Orellana. Ahora Merino. Tiro directo. Nadie para cerrar la pinza. Bien el portero Justin Sánchez. Apagando el insta. Contapia. Ahora Huila. Se proyecta el ataque. Estaba Orellana. Ahora Merino. Tiro directo. Nadie para cerrar la pinza. Bien el portero Justin Sánchez. Apagando el campo. Anguizaca la recibe. Hace la pausa. Anguizaca. Pelota por el otro costado con Sosa. El capitán de campo del vino tinto. Pelota hacia arriba. Puede llegar la conquista. Balón adentro. ¡Gol! ¡Gol! Pelota hacia arriba. Puede llegar la conquista. Balón adentro. ¡Gol! ¡Gol! Le pusieron en banquete. Tiro sutil. Tiro sutil. Ras de sete. Nada que hacer. Yoti Sánchez. Mimplan la red. Yang Anguizaca. Para convertir un soberbio gol de tres puntos. ¡Gol! Que letal por parte de Esportivo Loja que se venía. Se regala Merino al cobro. Merino. Se va Merino. Puede llegar la segunda. Merino. Acompaña a Benítez. Tiro largo. Sobre la cabaña de Yoti Sánchez. Se apresuró Merino. Llegaba Tapia por izquierda. Suena el silbato. Ha terminado el compromiso. Que el telón concluye. Finaliza. Perdón. Te interrumpo porque se pudo ir.